El Ayuntamiento de Bejís aclara si se pueden o no bañar en el río. El Ayuntamiento consultó la semana pasada a la Confederación Hidrográfica del Júcar, organismo al que pertenecen las competencias del río, si el baño en el río está permitido este verano. La respuesta obtenida es que, de acuerdo con el artículo 50 del texto refundido de la Ley de Aguas, el baño es un uso común y, por lo tanto, no está sujeto a autorización. Las limitaciones al baño en playas, piscinas o ríos como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 la impone, en su caso, la Autoridad Sanitaria. En resumen, no está prohibido el baño en el río, aunque hay que señalar que el agua no está tratada. Sí que es obligatorio guardar las distancias sociales establecidas y todas las medidas de higiene recomendadas. El Ayuntamiento no dispone de medios para el control de aforos ni para comprobar el cumplimiento de las normas, aunque hay que recordar que agentes del SEPRONA, de la Guardia Civil o los propios agentes medioambientales sí que realizarán estas tareas de vigilancia. También informamos de la importancia de no dejar basura en el entorno del río. Este año no se pondrán papeleras, cada persona tiene que ser responsable de la recogida de sus residuos y de depositarlos en un contenedor del casco urbano. Apelamos a la responsabilidad de todo el mundo para cuidar de nuestro extraordinario entorno natural.